Música Y se elaboró una maqueta en esa época y los niños planteando como la solución a la problemática que había. Los niños plantean esa solución, que sea en este espacio su espacio. Todos los ambientes nos dan muchas cosas y nosotros las hablamos. ¿Qué es el proyecto? Para mí es un laboratorio social. La oportunidad que a nosotros nos abrió el proyecto Adapto como tal era tener un capital semilla que nos ayudara a convocarlos a todos ustedes para ahondar esfuerzos y poder conseguir lo que nos hacía falta. Nosotros queremos poner como la primera piedra del proyecto y convertirnos como en un motor de sinergia entre comunidad, Estado, entidades, que todos ustedes se apropien, entidades del gobierno, donantes. La gestión dentro de la administración para este proyecto es cooperante. Ayudar a la gestión del sistema del proyecto, ver la viabilidad técnica del proyecto, apoyar las viabilidades técnicas del proyecto y también hacer la gestión de recursos para darle continuidad a la gestión. Seguir colaborando en lo que es la maquinaria y la recorrida de escombros, que es lo que más pensamos el otro año. De igual forma también estarán reuniones en las que he podido estar. Nosotros tenemos como esa responsabilidad también de enseñarles que ese espacio tenemos que cuidarlo y que pues queda para nosotros. Que se inició con toda la responsabilidad del mundo, con todo el amor y con todo el empeño de parte de la academia, de parte de la administración y de parte de la comunidad y los líderes como tal. En un proyecto social que vengan todos y nos dejen el respaldo que debe ser, pero no darle como de pronto una prioridad a uno solo, porque eso es lo que daña en todos los procesos. Hay que estar con todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!